Hay 50.000 euros ya en el presupuesto para el estudio de viabilidad, si es que el señor González consigue aprobar en el Pleno esas modificaciones y llevar a cabo todas las actuaciones que tiene que hacer dentro del plan urbanístico de esta ciudad para que eso sea posible y a partir de ahí, pues lógicamente podremos actuar, lo que no puedo firmar nada, ningún acuerdo, si primero no pone a disposición de la Junta de Andalucía el suelo. Yo estaré encantado de venir a Cádiz, de firmar ese acuerdo, poner en marcha el estudio de viabilidad primero para conocer exactamente las condiciones, dónde se va a ubicar, los metros cuadrados que finalmente se ocuparán, la sede o los órganos judiciales que van en ellos, todo el plan de movilidad que lleva consigo y finalmente llevar a cabo una licitación de un proyecto de obra.